Les platico que estoy en un tratamiento por un cáncer agresivo avanzado que me detectaron durante la Copa del Mundo en Qatar, me lo detectaron en un hospital en Doha, concretamente en los primeros días de la Copa del Mundo. Estoy ahora entre la décima y la undécima ronda de tratamiento con químicos, me colocan tres químicos, dos el día del tratamiento, que duran aproximadamente cuatro horas y me llevo un tercer químico a casa que dura 46 horas más. Quiero decirles que voy bien, me siento cada día más fuerte, que estoy muy agradecido por tantas cosas que he recibido a lo largo de mi vida. Paco Villa, uno de los principales narradores de Televisa, confesó que padece un tipo de cáncer agresivo y avanzado. El cronista compartió la noticia a través de sus redes sociales con todos sus seguidores y aseguró que se encuentra ya en tratamiento. Villa, de 53 años, afirmó que se encuentra bien y cada vez más fuerte tras recibir 10 rondas de químicos para su recuperación. Después de la transmisión que realizó para revelar su enfermedad, Paco Villa comenzó a recibir muestras de cariño y mensajes de solidaridad por parte de miembros del fútbol mexicano. Clubes, jugadores, periodistas, cronistas, aficionados y, por supuesto, la selección mexicana, se encargaron de dedicarle unas palabras al miembro de Televisa. Todo México está contigo, Paco, que esas ganas y actitud con la que siempre narras siga acompañándote en estos momentos, pronta recuperación y a ganar el partido más importante. Entre los equipos de la Liga MX que destacan están Chivas, Monterrey y Querétaro y de los personajes de los medios de comunicación, Fernando Schwartz, David Faitenson y el Warrior. Venga, Paco, eres uno de los mejores narradores de México, nos has emocionado incontables veces y ahora nos toca a nosotros animarte para que ganes este partido. Te deseamos pronta recuperación y enviamos un fuerte abrazo de toda la familia Rojiblanca. Esperemos que te recuperes pronto, Paco, te enviamos nuestros mejores deseos. Paco, mucha fuerza en esta dura batalla que estoy seguro terminarás ganando. Te mando un gran abrazo. Yo me reincorporé al trabajo en enero, a las narraciones, y eso me ha hecho muy feliz. Y bueno, solamente quería platicárselos por si me ven por ahí, ya sea en la calle, ya sea en el trabajo, pues sepan que estoy sanando con mucha fe y que estoy luchando con todo mi ser. Un abrazo y un saludo. Gracias. 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 Gracias.